Grupo Cero Televisión Hola Hola, buenos días Magdalena y amigos, ¿cómo estáis? Muy bien, Virginia Valdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Magdalena Salamanca, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Bien, aquí estamos como cada viernes con todos ustedes en este taller en tiempos de pandemia donde, bueno, no sé por qué hoy se nos ha ocurrido proponerles hablar sobre un tema que nos afecta a todos Exactamente, sí, porque hoy vamos a hablar de la sexualidad en tiempos de pandemia desde el punto de vista del psicoanálisis, por supuesto Claro, porque en estos momentos donde el contacto se ve reducido con el exterior pasamos más tiempo juntos estamos hablando en un principio de las relaciones de pareja que viven juntos, ¿vale? luego vamos a ir diversificando, ¿no? porque claro, no es lo mismo para una pareja que vive juntos que para una pareja que no vive juntos en este momento digo, se dificulta un poco las circunstancias porque, bueno, pueden vivir uno de los dos solos y eso facilita pero hay muchos jóvenes que, bueno, que en este momento pues, hay que ir, hay que volver y una vez en televisión que estaban dos ahí dándose un beso apasionado pero con la mascarilla bueno, la verdad es que también se está viendo casos, ¿no? de parejas donde uno se contagia y el otro no entonces y viviendo juntos y durmiendo sexuales bueno, suponemos, a lo mejor es que no las tienen no lo sé, pero el caso es que claro, se complica la sexualidad que siempre por sí está un poco reprimida ¿no? la sexualidad entre adultos heterosexuales es la que más reprimida está entonces si a eso le sumamos ahora el miedo a contagiarse pues la verdad es que puede verse afectada bastante esa cuestión amorosa ya no solamente con tu pareja también con las amantes con los amantes con aquellas personas que tienen relaciones más esporádicas que tienen diversas parejas bueno, pues claro el temor a contagiarse está afectando también a ese plano lo que estás intentando decirnos Virginia es que la represión sexual habitual se ve agravada en estos tiempos de pandemia por ese miedo al contagio claro, me parece que cada vez que aparece un nuevo virus lo que se ve más afectada es la libertad sexual como sucedió cuando el SIDA y otros virus así que encima de eso eran de transmisión sexual pero hace poco también se comentaba si el coronavirus podía transmitirse sexualmente porque habían encontrado restos en el semen o no sé qué bueno, entonces ves ya pero es que aunque no sea a través del semen digo claro, el beso del acto sexual normal que hay parejas que no se besan pero normalmente también forma parte la mezcla de fluidos el contacto físico ¿no? que son medios de transmisión pero también es cierto que alimentar esa represión sexual no beneficia a la extinción del virus no, claro ¿no? digo, porque cuanto más reprimido sexualmente estés digamos que a uno corre más riesgo de contraer una enfermedad psíquica que puede llevarle incluso a la depresión ¿no? o que puede llevarle a una fobia o le puede llevar a tener ataques de angustia incluso ¿no? entonces todas esas todas esas sintomatologías o todas esas patologías psíquicas actúan directamente sobre el sistema inmune entonces cuanto más represión sexual más se alimentan esas esas tendencias psíquicas y por supuesto más puede influir en el contagio del virus o sea que al final no tener relaciones sexuales podemos decir que actúa a favor del contagio del virus no te no al revés ¿no? tenerlas libera tanta energía en el sujeto y aporta tanta satisfacción y tanta felicidad que al final uno pues refuerza su sistema inmune claro claro porque las relaciones sexuales genitales son algo que no se puede reprimir eso ya la moral victoriana lo intentó y lo que consiguió fue un montón de desviaciones sexuales que hay hoy en día y de perversiones ¿no? porque vemos como los actos perversos esos están a flor de piel en todos lados mira si hay actos perversos ¿no? o sea sexualidad rara sexualidad morbosa sexualidad por todos los lados pero lo que es la sexualidad sana heterosexual entre dos adultos dos personas adultas eso es lo más difícil de encontrar cuando como tú bien dices eso es una energía que no se puede reprimir la genitalidad cuando la reprimes siempre hace síntomas ¿no? hace te enferma claro la energía genital solo se puede descargar por vía genital exactamente no se puede transformar en otra cosa digo esto es algo tan importante que debemos tener en cuenta y que queremos insistir porque a veces pensamos que la represión genital nos facilita otros procesos creativos por ejemplo no es verdad esto no es verdad ¿vale? entonces lo único que puede facilitar la represión genital es la enfermedad sí porque los procesos creativos estos siempre ha habido pero es una cosa moral ¿no? este pensamiento de los futbolistas los días antes no pueden tener relaciones sexuales los cantantes los días antes no pueden tener relaciones sexuales porque bajan los tonos que son todo prejuicios y moralinas que no tienen nada que ver con la realidad ¿no? que como decimos se deriva de esa moral victoriana que pensaba que nos hacía más inteligentes reprimir la genitalidad pero no como dice Menaza un artista abstinente un creador abstinente es prácticamente imposible ¿no? que no se puede porque son una cosa es esa energía de la genitalidad de la especie de lo biológico y otra cosa es la sublimación que trabaja con otra energía que es energía psíquica también es sexual porque sexual para nosotros es mucho más amplio que lo genital pero hay que poder diferenciarlo ¿no? y hay que y también esa represión como tú decías de la genitalidad o prácticas genitales infantiles tipo masturbatorias y siempre hacen hacen síntomas producen angustia produce porque es una energía que no se deriva bien no se descarga bien y entonces en el cuerpo produce hace sintomatología ¿no? a nivel físico también no y además sabes que para poder llegar a producir una represión genital también tengo que llegar a una represión de pensamiento no solamente provoca insatisfacción sexual que al final termina disminuyendo la capacidad intelectual ¿no? claro va como unido porque claro ¿cómo voy a negar algo tan importante para el ser humano? digo es una necesidad es como si de repente decido dejar de comer ¿no? claro claro y además también implica al otro una relación heterosexual adulta implica a otro ser humano y además diferente a ti y esa aceptación es muy importante a nivel psíquico y a nivel de especie y a nivel de todo que hay otros seres humanos diferentes a ti con los que hay que hacer un trabajo digamos para llegar al coito porque siempre es más fácil ¿no? para el sujeto psíquico por ejemplo masturbarse es solo es goce autoerótico y no tiene que hacer ese trabajo para conquistar para seducir a la pareja para llevarte bien y para luego cuando llegáis a casa pues tener una relación ¿no? entonces es como más cómodo para el sujeto le ahorra trabajo pero le produce perjuicio inmortalidad ¿no? la masturbación porque claro yo solo yo solo me basto ¿no? claro pero no es real porque realmente somos seres que nos complementamos que tenemos diferentes sexos hombre mujer y que para la procreación necesitamos esa reproducción y para la reproducción hace falta el coito no solamente para la reproducción también para la satisfacción sexual no estamos diciendo que ahora solamente haya que tener relaciones para procrear ¿no? sino que también trabajan o sea lo hemos dicho muchas veces ¿no? el amor trabaja para la especie ¿vale? para la procreación otra cosa es el sexo ¿no? los encuentros sexuales trabajan para la satisfacción personal ¿no? para encontrar ese instante de placer de goce que nos proporciona una liberación una satisfacción todo el mundo lo dice ¿no? que las relaciones sexuales provocan liberación ¿no? de la energía claro que estamos diciendo que es genital y que solamente se puede descargar por vía genital entonces como decía Virginia esta aceptación de las diferencias esta aceptación de otros humanos semejantes pero diferentes a mí pues lógicamente nos permite nos facilita esa libertad sexual que no es una libertad libertinaje que es una libertad donde me permito la sexualidad el goce sexual ¿no? no tiene nada que ver con las orgías ni nada que bueno que luego también ¿no? si uno quiere pero que no es un libertinaje entendemos lo que quiere es muy importante esto porque si no al final caemos en la confusión de que la mujer que goza sexualmente o que tiene muchas relaciones sexuales se convierte en una mujer de mala vida ¿no? como se suele decir ¿no? y no es así tanto para el hombre como para la mujer es sexualidad es algo que está implícito desde que nacemos además que esto también choca mucho con el pensamiento social ¿no? que los niños desde que van construyendo construyendo su sexualidad desde que son muy chiquititos entonces es algo que nos acompaña siempre y es una construcción constante ¿no? que además queda como recuerdo la frase no debemos calmar el hambre nunca ¿no? es como ese hambre voraz que no se sacia jamás por suerte ¿no? hacerlo siempre claro la genitalidad ya es una parte de la sexualidad es lo que se correspondería con la sexualidad adulta ¿no? a partir de la adolescencia ahí comienzan lo que son las relaciones genitales pero antes de eso hay sexualidad infantil ¿no? cuando hace síntomas cuando una persona que es adulta que ya le corresponde tener una relación genital con otra persona del sexo contrario o del mismo sexo pero con otro adulto se queda o vuelve a una sexualidad infantil ahí es cuando eso hace sintomatología cuando genera problemas ¿no? porque hay como una regresión a un tiempo donde no no corresponde y como bien decías cuando se produce esa relación sexual con un coito ¿no? con otras personas se produce una liberación pero también es una liberación del vínculo que te une con esa persona ¿no? porque es muy fuerte y digamos que cada encuentro sexual cada coito te va liberando te permite separarse de esa persona para después volver a unirte ¿no? te une esa relación que digamos que te mantiene en el tiempo con esa persona para cuando vuelva a aparecer de nuevo la necesidad sexual poder de nuevo calmarla ¿no? satisfacerla pero también cada vez se ven más casos donde precisamente es en la relación de pareja donde desaparece el deseo donde justamente las relaciones sexuales dejan de producirse entonces claro eso genera un malestar en la relación de pareja que puede llevar a conflictos constantes a infidelidades a insatisfacciones a malas formas ¿no? en el trato diario ¿por qué? porque es que nos hemos unido para esto aunque parezca otra cosa la disfracemos de otra cosa ¿no? de amor ya hemos dicho que el amor trabaja para la especie entonces dijo que justamente dejar de trabajar para la sexualidad genital es una de las mayores problemáticas que se ven en la pareja y genera un montón de trastornos que enferman la relación de pareja claro y muchas veces tiene que ver con el deseo ¿no? porque tú decías se pierde el deseo pero a veces es que no se trabaja lo suficiente sobre el deseo de cada uno y entonces así aparece una infidelidad pero ¿en qué medida están implicados los deseos de cada uno en que se haya producido esa infidelidad? ¿no? porque parecerá que uno ¿no? el que ha sido engañado se sale totalmente de la ecuación como que no tiene nada que ver pero quizás también tiene que ver quizás le ha ido empujando a su pareja hasta el engaño ¿no? mediante su propio deseo inconsciente porque es una es una complejidad lo del deseo y las relaciones sexuales en la pareja a veces también las parejas parece que se reúnen únicamente para formar una familia y una vez que ya han tenido hijos como que ya lo sexual dejara de tener sentido para ellos quiero decir el coito y claro pues eso también el psicoanálisis da la oportunidad de revisar esa relación y los fundamentos de esa relación porque como tú dices es una parte importante la relación de pareja el apartado de la genitalidad ¿no? entonces si eso falla pues hay que preguntarse un poco acerca de bueno sí para muchos el tema del virus habrá sido una excusa perfecta para dejar de mantener relaciones sexuales con su pareja pero eso puede tener puede ser muy perjudicial al nivel de la relación ¿no? claro digo porque también fomentar lo que me hace mal ¿no? digo tenemos que llegar a ese razonamiento ¿no? digo justamente que ya tenemos una pandemia tenemos un montón de restricciones un montón de situaciones donde tengo que coartar mis instintos y encima tengo una relación donde reflejo toda toda esa insatisfacción todo ese malestar lo traigo a casa pues ya habría que empezar a interpretar una tendencia masoquista ¿no? claro claro más bien tendría que haber dado lugar a lo contrario un baby boom ahora durante durante la pandemia que las parejas se dedicasen más salen menos bueno pues que a mantener relaciones más relaciones sexuales ¿no? pero hay una cosa una cosa de la represión general del malestar de la cultura que produce eso más represión que justo tendría tendría que trabajarse el ser humano para lo contrario ¿no? para poder dentro de lo que son las normas culturales y todas las restricciones que tenemos poder liberarse de su propia moral y de sus restricciones exageradas que nos autoimponemos a veces ¿no? que no nos permiten gozar de nada ni de lo que tenemos hemos producido lo que es nuestra vida estamos construyendo y a veces uno no puede ni disfrutar de su vida de lo que ya tiene de lo que ha alcanzado ¿no? lo que ha conquistado lo que ha conquistado de eso que me ha llevado tanto trabajo durante tantos años ahora lo desprecio y lo tiro por la borda ¿no? no también la culpa está en juego la culpa se pone en juego cuando no soy capaz de disfrutar de lo que tengo de lo que he construido de lo que he construido más que de lo que tengo porque al final uno no tiene nada ¿no? si dejas de trabajarlo lo pierdes ¿no? es decir lo pierdes totalmente pero bueno que es muy interesante que poder ayudar a esas parejas que están en una convivencia tóxica por llamarlo de alguna manera y que acudan por supuesto a un profesional en estos momentos donde realmente necesitamos poder hablar con alguien porque también la relación de pareja es un escenario donde todo se magnifica precisamente porque hay sexualidad ¿no? hay barreras que se saltan ¿no? ya se saltó la barrera ¿no? de la sexualidad ya hay sexualidad entonces nos creemos con el derecho a saltar otras barreras que no tienen nada que ver con la sexualidad aparte la sexualidad el sexo el encuentro sexual no sirve para nada para nada y hay muchas parejas que lo utilizan como premio como castigo como forma de transacción económica con el otro ¿no? si me das cariñito te doy sexo si no me das cariñito no te doy sexo cuando no se lo doy al otro me lo estoy dando a mí claro esa es una posición un poco histérica ¿no? porque dice no yo no lo deseo te lo doy porque tú lo necesitas ¿no? sí pero ocurre muchísimo como en mujeres porque esa tendencia histérica no es algo solamente de las mujeres como se creía hasta hace muy poco ¿no? también los hombres padecen esa tendencia histérica ¿no? entonces digo y también digo nos encontramos situaciones donde en esta pandemia se ha visto limitada limitado mucho los encuentros con terceras personas con amantes con con otras parejas que no se satisfacían sexualmente y esto también hace que se pongan de manifiesto síntomas que ya existían pero que no se veían ¿no? precisamente porque había un amante o porque había otras personas en la relación ¿no? digo porque hay muchos hombres y muchas mujeres que son incapaces de desear al hombre o a la mujer que aman ¿no? esto también se pone en manifiesto y se este dioriza entonces son prácticas sexuales que hay que tratar porque no son no están naturalizadas no son espontáneas digo la sexualidad cuando cuando es una sexualidad sana se produce con normalidad ¿no? claro es que no no se te produce a ti también en el sentido de que uno no puede controlarlo que es en el encuentro que es también con el otro que se produce se produjo pasó así ¿no? que a veces también uno por una cuestión moral religiosa convencionalismo ¿no? reprime esas oportunidades cuando se da ¿no? la reprime no la quiere vivir pero claro eso forma parte de esa bueno lo que analiza hacia su pareja está bien pero si de tanto reprimir de tanto reprimir acabas reprimiendo también la relación con con tu pareja pues y a veces incluso eso puede llevar a una venganza con con la pareja ¿no? porque le debes esa fidelidad esa y al final acabas estropeando también la relación con él o con ella ¿no? entonces son cosas muy muy de cada de cada uno también ¿no? para reflexionar para hablar qué quiere cada uno qué qué le proporciona también satisfacción en su vida ¿no? porque no hay fórmulas generales para todo el mundo sino que lo debe ir construyendo cada cual cada uno tiene que ir haciendo su camino frente a su propia sexualidad claro dejémonos de pensar que es algo que le damos al otro o que el otro no está ¿vale? que la sexualidad es algo que uno mismo se tiene que lograr ¿no? que uno mismo tiene que ir construyendo entre otros pero se la tiene que ir construyendo uno es la posición de uno frente a la sexualidad lo que también es patológico ¿no? las diferencias la negación de esas diferencias ¿no? la intolerancia la forclusión ¿no? incluso de la diferencia entonces evidentemente eso trae trastornos porque escuchamos gente que dice que es asexual eso no existe no existe es una frase es una es una construcción imaginaria pero no hay asexuales todos somos seres sexuales sexuados claro claro provenimos de padre y madre de un hombre y una mujer que han tenido un coito para que naciéramos es que provenimos de ahí claro pero claro pero pero muchos problemas psíquicos tienen que ver con eso con la con la aceptación de eso de la que hay ¿no? que hay personas que no pueden tener encuentros sexuales pero porque no soportan ser sexuados no pueden con eso ¿no? hay una una claro y alrededor del encuentro hay millones de formas que pueden aparecer como el miedo de algunos hombres a penetrar a la mujer por temor a ser que se quede que se quede el pene dentro me parecen chistes lo que estamos diciendo pero es chiste de verdad ¿no? o hombres que no son capaces de penetrar a la mujer por angustia no solamente por el miedo a ser ¿no? digo porque es una manifestación de la angustia ¿vale? bueno muchas formas de la impotencia tienen que ver con eso ¿no? es que directamente no consigue la erección directamente ¿no? y en la mujer la frigidez ni te cuento ¿no? el problema de muchas mujeres a ser penetrada por un por un trastorno de vaginismo o algo así también tiene tiene que ver con esa posición femenina de la mujer de ser penetrada ¿no? esa posición pasiva que es necesaria que no es una deficiencia de la mujer que tenga que tomar esa posición pasiva ¿no? es necesaria en la mujer y en el hombre ¿no? ambos tienen que tener esa posición activa y esa posición pasiva claro que ahí en lo genital se ve claramente ¿no? como lo femenino es la posición pasiva y lo masculino sería la más activa la que penetra pero después en la vida en otros apartados también es así la posición femenina es más escuchar ¿no? que no es denigratorio sino que la posición femenina también requiere un montón de actividad mantenerte en posición pasiva femenina ¿no? y la posición activa sería más más violenta más de penetrar en la realidad ¿no? de dar orden de dirigir de la acción ¿no? pero como tú dices tanto hombres como mujeres tenemos que ser capaces de posicionarnos masculina y femeninamente en la vida en general entonces cuando en lo genital ya hay una dificultad para penetrar en el caso del hombre ¿no? puede estar indicando una impotencia psíquica una impotencia en otros apartados de su vida y en la mujer lo mismo no abrirse no dejarse penetrar pues también implica quizá una mente estrecha ¿no? digo una dificultad también para aceptar otras novedades en otros ámbitos de su existencia de su vida entonces claro lo genital siempre se refleja los psíquicos se reflejan cuando ya está afectado lo genital es que están afectadas muchas otras cosas de su vida ¿no? claro porque es lo más animal que tenemos lo genital ¿no? lo más de la especie y si eso que es lo más animal en nosotros que tiene que funcionar solo está tan coartado por la por la neurosis por la personalidad de uno ¿no? que van unidos ¿no? el cuerpo y la mente van unidos el psiquismo no es una parte separada del cuerpo ni el cuerpo es una parte separada del psiquismo que influye una sobre otra ¿no? trabajan juntos claro pero pero la especie es más grande que el sujeto psíquico ¿no? digo en ese sentido el coito tendría que ser algo es más poderoso porque se trabaja para la especie pero el sujeto psíquico siempre se entremete ¿no? siempre pone obstáculos bueno el sujeto psíquico y el sujeto social claro también está lo social que es muy muy restrictivo con la con la libertad sexual ¿no? siempre está muy coartada es un negocio ¿no? justamente también la especie ha llegado a ser un negocio ¿no? sí el sexo no te cuento dentro de la omnipotencia humana ¿no? digo porque todas las clínicas de fertilidad que hay todas las clínicas que ¿no? cuando hay muchos casos que si con algunas sesiones de psicoanálisis se se resuelven sin necesidad de hacerte ningún tipo de tratamiento hormonal y pincharte por aquí y subirte aquí y no sé qué claro porque para eso hay que aceptar que que tu mujer es una mujer que tu madre de vida es un hombre ¿no? que se tienen que amar para poder procrear porque si no hay amor no ni él le va a hacer un hijo a ella ni ella va a aceptar un hijo de él y claro son cuestiones que a veces uno no quiere hablar no nos puede ni pensar y entonces es más fácil ir que te pinchen que te metan que te saquen y después de 20 intentos dicen no no pudimos antes de sentirme implicado en lo que me pasa prefiero que me lo hagan claro que bueno que la vida es un fuera un pene ¿no? claro hijo pene ¿no? como si fuera algo que que lo tienen que hacer pero que la vida está llena de cambios que uno puede tomar una decisión y después deshacerla o puede haber tomado una decisión estar con una persona y además puede trabajar después transformarse para seguir por ese camino que ha optado por él o sea que que también el amor es una construcción y que es una construcción y un trabajo de cada día no es que ah me casé muy enamorado y ya me he desenamorado y ahora me separo y ahora me vuelvo a casa muy enamorado y ahora me vuelvo no que que es que querer ¿no? cambiar transformarte tú porque si no vas a seguir toda la vida repitiendo 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 ¿no? hasta que digas mira ya está ya ahora toca vivir de verdad vivir vivir en serio implicarme amar las personas con las que amar mi trabajo amar a mi mujer amar a mi amante no sé vivir amar las cosas que hacer ¿no? que eso precisamente es lo que más sea lo que sea claro sea cual sea tu vida eso que te has construido poder disfrutar de eso ¿no? y disfrutando de eso podrás más escucha y si no pues oye hacer un trabajo para transformar eso que no me gusta también claro porque tampoco se trata de que uno acepte 100% lo que tiene claro si eso no le gusta pues puede cambiarlo también ¿no? cambiarlo hay que digo siempre hay que hacer esa aceptación de lo que uno tiene de reconocimiento de la realidad y luego poder transformarla claro porque si no aceptas y te pones a transformar sin aceptar la realidad pues eres un poco loco ¿no? hacer locuras claro mejor que haya una previa aceptación de lo que de la realidad que he construido ¿de dónde estoy? ¿dónde estoy? posicionado implicado exacto 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 y otra porque otra cosa es si aceptar pero si tampoco haces nada por cambiar si no te haces ese selfie psíquico que hablamos en otras ocasiones si no te miras un poco si no te psicoanalizas pues tampoco vas a poder entonces te quedas ahí paralizado y pasa la vida y tú te quedas como si como si no fuera contigo ¿no? como si el tiempo no pasase por ti pasa por los demás y yo estoy aquí inamovible pero no el tiempo pasa por por todo ¿no? también pasa por por todos por todos somos temporales somos tiempo precisamente entonces claro la sexualidad también es otro tiempo ¿no? el tiempo de la palabra para nosotros en psicoanálisis porque lo sexual está tocado por la palabra se puede transformar puede ser otra sexualidad eso también nos permite el trabajo en la consulta ¿no? como todo está tocado por la palabra desde la terapia psicoanalítica se puede transformar todo lo que uno esté dispuesto a transformar claro porque habrá personas que digan ¿y cómo lo genital se va a poder tratar con psicoanal? hablando ¿cómo mi potencia va a curarse hablando? bueno pues pues sí lo tienen que transformar ustedes directamente en la consulta porque por mucho que nosotros les digamos que es posible hay que verlo para creerlo claro porque tiene que ver con esas complejidades inconscientes que acontecen en cada uno y hay que trabajarlo mediante el psicoanálisis ¿no? es la técnica y el método para poder transformar esa complejidad que somos que no somos tan no solamente somos especie animal sino que además tenemos psiquismo y y es bastante contradictorio en ocasiones hay que cuidar las dos vertientes la psíquica y la física las dos así que no sé qué hacen que no están trabajando para su inconsciencia para su sano para vivir una sexualidad sana con su mujer con su marido con su madre porque está muy bien muy bien recibir ¿vale? nacemos y chupamos la teta de mamá y recibimos de ella pero llega un momento que tenemos que dar todo lo que hemos recibido también hay que entrar en otra fase donde uno es capaz de amar no solamente ser amado claro entonces nada que es importante también hacer ese trabajo desde uno pasar de la necesidad al deseo ¿vale? claro y es que si no vivimos en un mundo dependiente ¿no? exacto dependiente del amor del otro del trabajo del otro del deseo del otro pero ahí seguimos siendo niños y vivimos así ¿no? no hemos llegado a esa sexualidad adulta claro bueno así que acción acción bueno que el virus que para el virus hay que hay que tener un buen sistema inmunológico y psicoanalizarse activa las defensas y hace que tu sistema inmunológico esté a punto luchando con quien tiene que luchar no contra ti mismo sino luchando contra los virus las bacterias y eso que vienen a invadir ¿no? el cuerpo pero que también el sistema inmune tiene que saber con quien tiene que luchar ¿no? y no somos enemigos de nosotros mismos aunque sí claro claro bueno bueno a la misma hora en estos talleres que por cierto el viernes que viene es el último antes de navidad ¿no? antes ya de retomamos han dicho después del once ¿o qué? sí claro tenemos que tomar las vacaciones de navidad vale vale entonces la semana que viene último taller antes de las navidades 2020 2021 eso es y decir a los telespectadores que vamos a aceptar sugerencias también sobre temas que quieran que hablamos específicos en estos talleres en tiempos de pandemia que pueden escribirnos en el vídeo tanto en facebook como en youtube sugerencias para tratar en estos talleres que después de las navidades vamos a retomar y las tendremos en cuenta y también que si quieren contactar con nosotras en navidades también pueden hacerlo aquí van a aparecer nuestra página web ahora pueden ustedes encontrar ahí todos los datos de contacto y estaremos encantadas de atenderles nos vemos la próxima semana muy bien chao 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 Gracias por ver el video.